Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Vamos al lío, no hay descanso para la gloria. Eden Street de 69, buen número. Buen número chavales, 69 en toloarto. Buen número chavales. ¿Y con qué empezamos? Guati, Aroa, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Desproporcionado, ¿eh? Desproporcionado esto, vamos. Pero desproporcionado, oí yo. Me lo llevo. ¡Mauri, ¿qué tal? Vale, vamos a ir rompiéndolo todo, ¿eh? Aquí estamos, John y yo, en el curro comiendo mientras te vemos. Uy, en familia. Mira, aquí encima... Encima tengo parejas en familia que me ven, tío. Es que esto está desproporcionado. Esto está desproporcionado. Esto es Leo, ¿no? Esto es Leo. Es que, vamos, esto es... Hablando de signos, tío. Hablando de signos, iba a invocar ahí un signo. Desproporcionado, de verdad. Desproporcionado, tío. ¿Vale? Tauro es que corres muy lento y poco a poco vas aumentando la velocidad hasta llegar a dos y sale lo de la invencibilidad, ¿vale? Sí, a Capricornio, tío. Me mola más. Es el único lunático. Los chavales, tío. Está ahí más chalao. A ver, yo voy a romper toda la roca. A ver si sale un crow space. Recordáis lo de ayer, lo que pasó, ¿no? Uy, mira, gracias por esa secreta. Tía, no se ve que estaba ahí, ¿eh? Lo de ayer ha sido, vamos. ¿Vale? Me lo llevo los dos. A ver si es un foregaminado. Me voy a llevar las dos llaves, por si acaso. Voy a dejar la bomba ahí. Vale, no. Ya no se puede... ¡Ojo! Vale, va. Nos vamos, chavales. Insertar, entrada hípica. ¡Hombre, mira quién ha venido! También, madre mía, cuánta gente guapa tenemos aquí, ¿eh? Desproporcionado. Desproporcionado, vamos. ¡Pum! ¡Fuera! A ver, mira, tú aquí. ¡Pum! ¡Hala! Aquí. ¡Pum! Vale. Bueno, no me quejo tampoco. Lo tampoco es que es meh, ¿sabe? Es un poco meh. Vale, voy a esperar. Ya me he devolvido el dinero. ¡Grande! ¡Grande! Yo estoy esperando una Play 5 ya, tío. Estoy pendiente, vamos. Vamos a darle aquí, venga. Sí, vamos. Con ganas, tío. De tenerla aquí en casa, tío. Te lo juro, tío. ¿Qué hace? ¿Qué hace la activa? Ahora te lo enseño contra el boss, ¿vale? Ahora te lo enseño contra el boss, tío. Nada. Vale. Rompiendo cosas, hay que ver. Es que... Yo la verdad que soy muy... Soy muy travieso, ¿vale? Soy muy travieso con estas cosas. Jesús. Muchas gracias por ese follow. Bienvenido al canal. Y que esté en todo lo harto, tío. ¿Qué tal, amigo? Ahora sí que está en todo lo harto, compañero. My name is Alep. Bienvenido al canal también. Y que esté en todo lo harto, compañero. Cuidado. 80 pavos, eh. Cuidado. Cuidado que eso... Un buen juego te puedes pillar, eh. Un buen juego te puedes pillar con eso, tío. Eso es lo que hace la activa, compañero. ¿Vos sabéis qué? Voy a entrar aquí. Y... Cierro pacto, ¿vale? Me arriesgo. Buena, Iván. ¿Qué tal, tío? Y... Vale, que no está. Uf. Perro. Muy bien, tío. Muy bien. Aquí estamos. Dándolo todo. Dándolo todo con Isaac. Me he arriesgado, eh. Me he arriesgado, eh. Utilizar esto. Vale, no voy a romper nada aquí. Voy a romper aquí uno. Nada. Pues... ¿Qué ha pasado? Qué duda. Vale. Entonces... ¿Dale? Si uso la caja de mudanza con el... Nunca, nunca lo he hecho Nunca lo he hecho, la verdad Eso ya es Poner consola y Abre igual lo hay, tío Porque no tengo ni idea O con el avis, ¿no? No tengo ni idea, tío Ni idea La más remota idea Oye, mira Tengo ni idea, tío Ni idea Hombre, sellar el pacto así No me ha gustado mucho, pero bueno Quería sellar el pacto, la verdad Tenía vida y me veía Me veo con confianza, ¿vale? Me veo con confianza y por eso He sellado el pacto, ¿no? En todo lo harto ¡Vamos! En todo lo harto, siempre Que no falte de nada Habiendo de todo, compañero ¡Ay! Joder Que no falte de nada Habiendo de todo ¿Qué tenemos para hoy? Pues Esta es la segunda run Que hacemos hoy del día, ¿vale? La primera run ha sido espectacular Porque gracias a la llave roja Pillamos el El Brixton, tío No ha salido En la sala En la sala Ultra secreta El Brixton, tío Así que No me quejo Esto sí me lo pillo Esto lo rompo, ¿vale? Ahí está Paga ¡Oh! Qué bonito el BFF Esto también lo quiero, ¿eh? La batería esa, tío Insta kill, ¿eh? Chavales Insta kill Oh, qué bien Qué bien, tío Qué bien Vale Aquí no está ¿Dónde puede estar La secreta, tío? A ver esto Vale Uf Muy difícil A averiguarlo, ¿eh? Vale Vamos a darle aquí A ver si hay suerte Uy, uy, uy Espérate, espérate, espérate Vamos a buscar un poquito más Vamos ahí a la sala Esta del desafío, ¿vale? Y compramos la Batería esa Que me va a servir Muy bien Para la activa, ¿eh? Voy a tratar de desbloquear Gridiel con Eevee Es con la que Me hace más cómoda ¿Cómo? No ¿Cómo? Imposible Hasuk, Hasuk y yo Conforme te lo pase Con el mismo personaje, tío Conforme que te pase Con el mismo personaje Se bloquea más rápido La máquina, ¿eh? Tienes que pasártelo Con todos los personajes, tío Da igual que tú tengas Al máximo Me voy a llevar Guppy, tío No Me llevo esto Me gusta más esto La verdad Nada ¿Qué me llevo, tío? Me gusta Guppy, macho Ah, me llevo Guppy Me llevo la cabecita, tío Pues si sale luego La tienda El Heimai O lo que sea, tío Qué pena No puede llegar ahí, ¿no? Una Maldita pena De no Poder llegar ahí, tío Bien Bien Tenemos ahí Bugworm, chavales Tenemos un bugworm Ahora sí que carrilea bien, ¿eh? ¿Puedes probar? Sí, pero Más que nada Es perder el tiempo ya, ¿no? Si voy a romper Cada una de las rocas En cada suelo, ¿no, tío? Me voy a estar mirando En cada roca A ver si sale uno, tío Si veo que hay Una sala Llena de rocas Sí, ¿no? No No O sea, vale 50 subs Y me meto ahí Pero como no lo voy a hacer Como no lo voy a hacer Pues nada Vale, más vida, tío Yo lo siento Yo lo siento así Con EVE Llego a tener hasta Pues yo en pocos días He llenado He llenado La máquina entera, tío Vamos Que está en YouTube Todo, ¿eh? Está todo en YouTube, tío Yo he llenado la máquina Súper, súper rápido Con todos los personajes, tío Además Ni me ha dado Ni tiempo de completarlo Con todos, ¿eh? Pero es que eso Como tú sigas Tertián ¿Qué tal, tío? Como tú sigas Con ese mismo personaje Solamente va a poner Donar una moneda Con Con ese mismo personaje Porque te vas a bloquear Cada vez más rápido Vamos Ya como tú Ya como tú quieras, ¿no? Si Prinsha no tiene Pues ya está Joder Joder, hermano Nada, ¿eh? Pero bien Estamos limpiando rápido Las salas Creo Creo que ha hecho bien En sellar el pacto, ¿eh? Pero es que eso Aprovecha, ¿vale? Hasukiro Aprovecha En pasártelo con los demás E intenta donar Lo máximo posible Con cada personaje En esa En esa rana Y ya está Es lo más Lo más fácil Que se puede hacer, tío Pero es que eso Te digo Que vas a Donar al final Con ese mismo personaje Solo una Una moneda Por Ram Da igual que tenga 999 monedas Con el Con el Deep Pocket, tío Por eso ¡Ves! 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 Ahí está, 999 run en una tardecita, así. Ahí, pequeñitos, chavales. Me cago en la más, tío. Qué difícil era ahí esquivar, ¿eh? Qué difícil era ahí esquivar, tío. ¿Hay algunos que disparan cuando mueren y otros no, eh? Ahí sí que no sé cuándo disparan y cuándo no, tío. ¿Qué tal, tío? Chavales, exclamación Gelly, compañeros. Bueno, bueno. Bueno, espérate. Exclamación Gelly y votad por ese juego, tío. Que estamos colaborando hasta hace unos meses, ¿vale? Y que están concursando ahí, tío. Así que si le dais un pequeño voto, os lo agradezco, tío. Es un proyecto, tío, de que tiene nuestro compañero, nuestra gente y... Qué mejor ayudarle un poquito, ¿no? Ay, mierda. Quería matar. ¿Esa runa cuál era? El de The Lost. La runa de The Lost. Venga, Miguel, tío. Gracias por pasarte, compañero. Muchísimas gracias, tío. ¿Vale? Voy a... Voy a tener que dejar... Guppy, eh? La cabeza de Guppy. Pues nada, nos vamos, chavales. Nos vamos. Soul of the Lost. Soul of the Lost. Ya está. Grande, gracias, tío. Es un juego que está en proyecto, tío. Y hace unos meses nos contactó esta compañía, ¿vale? Que todavía no está ni en pre-alpha ni nada. No saben ni cómo se llama eso. Todavía está en proyecto, tío. Y lo hemos traído aquí un par de veces al... Mati, me voy a reunir al trabajo. Nos vemos luego. Venga, Mafla, tío. Y eso, tío. Que nos ha contactado con nosotros. Ha confiado en nosotros, tío. Y... Y que aquí estaremos para nuevas noticias, ¿no? A ver cómo va el desarrollo de este juego, ¿no? Así que... Y nos ha contactado de nuevo ahora con el tema de que están ahora en ese concurso, ¿no? Te lo puedes descargar, ¿eh? El partner, tío, uf. Complicado, pero nada es imposible, tío. Si tú has visto cómo lo ha hecho el chocas, tío. Porque yo, el ejemplo que tengo yo es del chocas, tío. Y eso es un gran... Un gran ejemplo de... De cómo lo ha hecho él y hasta dónde está ahora. De cómo habrá empezado él y cómo está ahora, tío. Ralf, muchas gracias por ese follow. Bienvenido al canal y que esté en todo lo alto, tío. Está cerca, ¿no? Hombre, todavía nos queda esa media que es difícil de llegar todavía, ¿no? Tengo yo más o menos una media de 45 o 50 personas, ¿vale? Y hay que llegar a la media de 75, ¿vale? Así que todavía queda un poquito. Hola, Wati. Hola, Adri. ¿Qué tal? Si todos esos follow se quedaran, pues ya está. Pues entonces ya. Después de tantos seguidores que tengo y no se quedan, pues... ¿Qué le voy a hacer? Yo más no puedo hacer, tío. Así que por eso estoy intentando innovar un poquito, ¿no? Para intentar llamar más la atención a nuestra gente, tío. Ya he hecho... Ya he hecho... Una hazaña importante, ¿vale? Que soy el primer streamer hispano hablante en tener el Infinity, ¿vale? Eso es una hazaña importante que ya más o menos me conocen por esto. Así que por lo menos con Isaac ya más o menos me tiras pa'lante, ¿no? Por eso, tío. Así que eso. Nunca hay que rendirse. Seguid disfrutando. Y con los números vayan solos, tío. Y ya está. Yo no me fijo mucho. No me fijo mucho. Yo desde casi en el principio también nunca... Nunca sé cuál es la gente que hay ahora. Porque no lo quiero saber ni quiero saber los números. Yo siempre los veo... Yo siempre los veo... Espérate, voy a llantar aquí. No te creas. Isaac tiene una buena comunidad, tío. Isaac tiene una buena comunidad. Así que nada es imposible. Y a la vez que a mí me hace disfrutar a Isaac. Porque si yo me pongo a jugar a un juego... Aunque ese está muy de moda y no me llega, no me llama la atención. Y me pongo yo a jugar. Y eso se va a notar en streaming. Eso se va a notar en streaming, tío. Porque a mí me ha pasado... Por ejemplo, jugando al último... Al último Devil May Cry, ¿vale? Al Devil May Cry 5. Y ya... Yo ya me lo pasé antes, ¿no? Por supuesto. Pero... Pero me lo quería pasar de nuevo. Y ya como que ya me estaba aburriendo, tío. Yo digo, chavales, no voy a jugar más. Aquí en streaming porque... Me estoy aburriendo del Devil May Cry. Y eso es lo que pasó. Y me lo dijeron ellos. Es verdad, ¿eh? Se notaba. Se notaba que no quería jugar Devil May Cry. Al principio sí quería jugar, pero... Pasó eso. Así que hasta que no me aburra de este juego. Además, es el juego principal del canal. Voy a seguir. Hasta el día de mañana que diga. No voy a jugar más a Lysa porque ya estoy aburrido del de Lysa. Y ya está. Mientras que podamos divertirnos con esto, sigamos. Y al principio, yo creo que con el año que llevo, todo lo que empezamos sin tener esa base que nos conoces de algún lado y esas cosas, lo principal es jugar a un juego en concreto. ¿Vale? Porque te van conociendo gracias a ese juego. Y el día de mañana, cuando tú quieras cambiar de juego, esa gente, la gran mayoría de esa gente se van a quedar por ti, ¿vale? Por eso. Porque fíjate, cuando yo estoy jugando al Hollow Knight, no se quedan la gran mayoría de los que me ven con Isaac. Por eso. Y por ejemplo, voy a jugar ahora al Pokémon. A ver cómo está el tema. ¿Vale? Cómo está el tema del Pokémon. Yo lo voy a jugar de todas formas. Da igual quién está aquí. Y eso es mi forma de ver, ¿vale? Cada uno que haga lo que quiera. Es mi forma de ver. Yo he visto que al jugar mucho a Isaac, gracias al Isaac, tenemos los seguidores que tenemos, los suscriptores que tenemos y la media que tenemos. ¿Vale? Nada, aquí cada uno lo que quiera. Pero yo lo que estoy diciendo es la realidad, ¿vale? Y además, no me está llamando ningún juego ahora, tío. Por eso estoy jugando solo a Isaac. Ahora, me ha llamado el de Pokémon y vamos a jugar el de Pokémon hasta el día de mañana. Si sale otro juego que me llame la atención, lo voy a streamer aquí. Yo soy de jugar Pokémon cuando tengo la Pokémon completa y... Y ya está. Y ya no juego más. No sé yo mucho de esos juegos, la verdad. Pero bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor lo voy a jugar también. Vamos a Algarra Narok también. Y el lente de Ganjion... El lente de Ganjion me lo pasé ya, tío. Me lo pasé ya, pero por mi cuenta. Pero Leyenda Arceus, ahí cambia un poco el orce. Por eso yo quiero darle una pequeña oportunidad a Pokémon. Yo desde Pokémon Esmeralda, yo perdí la gana de jugar al Pokémon. Pero al ver Leyenda Arceus, que han puesto nuevas mecánicas y esas cosas... Pues quiero darle una pequeña oportunidad, ¿no? A ver qué tal el modo mundo abierto. El modo que los Pokémon se ven en tiempo real, ¿vale? Por eso, tío. Yo desde Pokémon Esmeralda, yo ya he perdido el interés a los juegos Pokémon. El Monster Hunter Rise me lo pasé ya aquí en Switch, tío. Pero no le estoy dando las horas que hay que darle a un Monster Hunter. La verdad. No le estoy dando las horas que hay que darle a un Monster Hunter. Porque no me llama mucho, la verdad. Yo creo que después de darle casi más de 1500 horas al Monster Hunter World, como que ya no quiero darle tantas horas a otro Monster Hunter. Porque es lo mismo. Lo tengo. Tengo el Roguelia Gacido. Lo que pasa es que hay que esperar todavía a que se actualice más. El 1 me lo pasé a 100%, ¿vale? Guppi, se vale. Tenemos a Guppi, amigos. Tenemos a Guppi, amigos. La salada de boss es muy rara, ¿eh? El 1 me lo pasé al 100%, ¿vale? Salió en su momento en el plus de la Play. Y me lo pasé entero, vamos. Y, por ejemplo, Rannaraw, God of War. Eso se va a venir. Por eso estoy con ansia ya de tener la Play 5 y tenerla ya aquí guardadita para el día de mañana cuando salga God of War, tío. Y darle a tope a ese juego, macho. Darle a tope a ese juego. El God of War, tío. Qué ganas le tengo, tío. Qué ganas le tengo, tío. Por cómo va a seguir la historia que va a pasar con su hijo al final. Uf. Dead Cell, también. Yo ese me lo pasé. Y no jugué más, tío. ¿Pero jugarán los hermanos de un Metal Gear? Como... No lo sé, tío. Por ahora no. Son juegos que todavía no me llaman la atención, ¿vale? Ya veré. Es lo último. Por eso estoy jugando solo a Isa. Porque no hay otro juego que me llame en streamearlo, ¿vale? El True Ending me lo pasé todo, 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 todo. Yo soy de pasármelo al 100% todo, Lord. Yo me lo pasé, lo dejé abandonado, ¿vale? Lo dejé abandonado un tiempecito y ya lo volví a retomar, tío. Por ejemplo. Sí, sí. Yo por eso estoy buscando desde primera mano la Play 5, tío. Por eso lo pongo aquí en el título, ¿no? Pues si alguien sabe de una Play 5. Yo quiero el Spiderman. ¡Susy! Muy bien, ¿tú qué tal? Compañera, amiga. Vale. Por eso quiero tener ya la Play 5 aquí. Venderla 4, tío. Y esas cosas. Bien, escuchándote en el PC de los Maru. O sea, estás con el móvil, pero a la vez escuchándote en el PC. Vale. Vale. No, nada. No tenemos apenas ítems. La tengo sentada a mi lado viéndote en el teléfono y escuchándote a través de mi pantalla. Increíble. Increíble. Increíble ello. Haz un mod de Twitch. Sí, sí. Ahora mismo te voy a hacer un mod de Twitch. Ahora mismito te lo hago. Cancelo esta run. Te lo hago ahora, ¿no? Cancelo esta run. Te lo hago ahora, ¿no? Vale. Es que aquí parece que... Bueno, haz esto, haz esto y lo otro. Ya está. Y no hace más nada. Lo que yo diga. Qué barbaridad he hecho. De verdad, ¿eh? Muy mal eso, tío. Muy mal eso, ¿eh? Pues, chavales, estoy streameando a Isa porque me divierte todavía. Os divierte a todos. Y nos divierte a todos, ¿vale? Y ahora no hay otro juego que me llame la atención para streamear. Por ejemplo, el otro día... Venga, Lord Zero, tío. Porque el otro día, por ejemplo, streameé el Unmetal, tío. Porque vi un poco con One Jensen, tío. Yo digo, esto vale oro, tío. Y a mí estas cosas me encantan, estas tonterías. Y a la gente le moló, tío. Guati, ¿cómo hacías lo del cofre por el Prime? ¿Te he dado yo el cofre al final o no? ¿Aroa? Le ha faltado decirte que tienes que entretenerme. ¡Madre mía! Sí. ¡Ojo! Eso, chavales, exclamación jelly. Madre mía, el niño oscuro, ¿eh? No, vale. Kindergarten estaría buena. ¡Mira, ahí está Percy! ¡Ahí está Percy! Es uno de los programadores del juego. ¡Persy! Comenta tú el por qué esto. ¿Por qué estamos haciendo esto? Vale, Aroa, ahora cuando me pase la run, te lo hago, ¿vale? Espérate, espérate, espérate. Cuando me pase la run, cuidado, ¿eh? Cago en todo, tío. ¡Qué miedo, tío! Percy, tú di el por qué estáis ahí, ¿no? ¡Qué proposición indecente! Ahora cuando termine la run, te lo hago. ¡Qué pillastre estás hecho! De verdad, este es Shabbat, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Lo de los motes de pantalla no va. No lo sé, tío. Vale, voy a estar ya concentrado en esto, ¿vale? Que estoy volando, tío, es verdad. Ni me acordaba, tío. Espérate. Sin modo de focus, ¿eh? ¿Qué es eso ahí? ¡Uf! Cuidado, ¿eh? Vale, un momentito, chavales Voy a ir a por la otra carta A ver, ¿por dónde estaba? Estaba aquí, vale Cuatro corazones, ¿eh? Estamos en un momento crítico ahora Se me pasa, tío, por no estar atento a todo esto, tío Para que ni nada tampoco, pues nos vamos, tío Nos vamos, mira, vamos a buscar un poquito más Vamos a hacer un pequeño min-max Ah, no, que por aquí no se puede estar, tío ¡Tío! Maquek, muchas gracias por ese follow Bienvenido al canal y que estés en todo lo alto, tío Vale, está aquí Venga, el que faltaba El que faltaba tú, tío Vengo aquí por sabiduría A un combo Chulo para The Lost Damocles, tío Damocles Es lo que te salva, tío Damocles es lo que te puede salvar Y el gato de la nueve vidas Porque estás hablando de The Lost, ¿no? No Tainter Lost Kamikaze También Vale Aquí nos quedamos Pues eso Si quieres, en plan Como para sobrevivir Llévate Intenta El gato, ¿vale? El gato de la nueve vidas Y esas cosas, tío Es lo único que te puede salvar Hola, gente Es un gusto Verán, necesitamos su ayuda en el Rocket Jam Es una competición Es una competición en donde el ganador Tendrá la ayuda de la empresa Para publicar sus juegos Además, Rogue está soltando Unas cuantas PlayStation 5 Que yo las quiero ya Estoy buscando la Play 5, tío Estoy buscando la Play 5, tío Llevo meses buscándola Despierta Despierta Confía en ti Siempre que confía Eh, espérate Joder Nada, eh Increíble, tío Ni un corazón azul, eh Increíble, chaval Gracias Gracias, amigo Vale Me llevo fuerza Y me llevo todo esto Va a tocar una carta interesante Ojo, eh Menudo consejo Máquina del Isaac Cuando me apuñale a alguien Me voy a echar la culpa Así No, maldición del ciego No Bien 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 Cuchillito Bien El cuchillito, tío Ojo Esto funciona No Pues eso, chavales Que encima hay sorteos De Play 5 Ay, ojalá, tío Pero sí ¿Será que aparece el Bob Brain? Ay, no Cállate, por favor Silencio Silencio Vale Ay, gracias, corazón Gracias Y moquemo No me sabes malo, eh Hagamos un juramento colectivo Si a alguien le toca una Play 5 Se la regala a Wati Firmen en el chat Con un amén Ojo, eh Ojo, eh Cuidado Que yo es más que nada Por crear más contenido, tío No por otra cosa Wadley y H Como esta Lo más harto de tu Twitch Hombre No sé si lo escucharas Porque estás muerto y yo ¿Cómo? ¿Repite? ¿Que no me entero? ¿Repite? ¿Que no me entero? Amén Uy, cuidado, eh Cuidado Cuidado lo que estáis Lo que estáis prometiendo, eh Venga, chavales Ya está Terminado Abajo En la descripción del vídeo El canal de Twitch El canal de Discord Dale a like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis En todo lo harto, amigos